Se lo anunciábamos en titulares, el vicepresidente chino, Wang Qishan, de visita en Palestina, ha pedido este miércoles un final justo del problema en la región sobre la base de la solución de dos estados. En una reunión con el primer ministro palestino, Tamih Hamdala, el martes, Wang afirmó que China está preparada para trabajar con la comunidad internacional para avanzar en los esfuerzos de paz para una solución justa, integral y permanente del asunto palestino. Wang añadió que Beijing celebra la participación de Palestina en la iniciativa de la Franja y la Ruta y anima a las empresas chinas a invertir en la zona. Hamdala aseguró que aprecia la posición justa y objetiva de China. La parte palestina se mostró agradecida por el apoyo chino y afirmó que está dispuesta a profundizar la cooperación con el país en comercio, infraestructura y energías limpias.